Bueno, realmente lo que pasa fue que se trancó la varilla del guía, de los frenos, del vehículo y realmente el vehículo perdió el control, luego cuando perdió el control pasa a la otra autopista dame un brinco aquí, en estos alrededores de donde se ve, entonces ahí caemos aquí a esta pequeña jarga No hubo nada, algún caso que lamentar, no hubo heridos muertos No, no hubo heridos de gravedad, solo pequeños golpecitos, gracias a Dios nada que lamentar ¿Cuántas personas venían en el autobús? 55 personas Se dicen que ustedes iban a jugar en un equipo en Santiago, para Santiago Sí, hay un evento de Arnulfo Gutiérrez donde el equipo de los guerrilleros de Zona Franca participan y nosotros íbamos hacia Santiago Ah, exacto, sí, ellos hay un evento que lo están... El torneo de Arnulfo Gutiérrez, sí Entonces, ustedes son de dónde? De Bonao De Bonao Sí Pero gracias a Dios no hubo nada que lamentar No, gracias a Dios Repito No, gracias a Dios 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 No, gracias a Dios